¡Sexo! 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 No quiero bailar, de carnaval, baño a la playa, de atriplán Todos los hombres, pasando el sal, aunque lo bailan, de carnaval Ahí a la playa, de atriplán, todos los hombres, pasando el sal, con el sonido y el sexo ¡Venga, venga chicas a bailar sin miedo al éxito! ¡Claro, claro, así se baila, así se baila! ¡Vaca! ¡Vaya! ¡Vaca! ¡Vaca! Trae la operación de Gutiérrez en vivo ¡Sabadito, sabadito, señores! No quiero bailar, de carnaval, baño a la playa, de atriplán Todos los hombres, pasando el sal, aunque lo bailan, de carnaval Ahí a la playa, de atriplán, todos los hombres, pasando el sal, con el sonido ¡Y el saxofón! ¡Listo! 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 Un quiero bailar de carnaval, allá en la playa de la Tintana, todos los hombres los sonistas ponen su vida en el saxofón. ¡Listo! 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 Listo! ¡Listo! ¡Paraío! ¡Listo! ¡Panaya con Tintana! ¡Listo! 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 就是 Şhh! No con이드 en bleach, fuera de Nicole! ¡Listo! 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 ¡Maldon sweetness! y de parte de Andrés Salomano Lodo Pandas, que están bailando, Lodo Pony, todos alegres, Santa Lucía, están alegres, Lodo Perón, que están bailando, Panacachín, todos alegres, en San Andrés, están alegres, Lodo Herra, que están bailando, en Coyamar, todos alegres, en Zacapulas, y están alegres, y tú de Guatemala, están bailando. Ando Jody, bienvenidos, a pasarme a la red. Para la pelea de mi pueblito, voy muy contento, voy a gozar. Voy a gozarme con mis amigos, con mi familia, y con mi amor. Y a las muchachas, y a los muchachos, y a los muchachos, y a los muchachos, van a reír. Y a las muchachos, y a los muchachos, y a los muchachos, van a reír. ¡Suscríbete! 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 Para todas las familias que se encuentren por acá, bienvenidos y bienvenidas A ver si mi vida abusaba en la churaca, asomó en el monte y en la cumbia sacaba A ver si mi vida abusaba en la churaca, asomó en el monte y en la cumbia sacaba A ver si mi vida abusaba en la churaca, asomó en el monte, asomó en el monte La mamacita por el bote Se la mira muy bonita con su convito de tapón La chica de Navidad no te lo puede por el canto Se la mira muy bonita con su convito de tapón Como Borembo, mamacita por el bote Chiquitita por el bote ¡Namacita por el bote! Como Borembo, mamacita por el bote Chiquitita por el bote Y mamacita por el bote Música A la chica divina vamos a ver la traga Hasta como el bosque que la cumbia se acaba A la chica divina vamos a ver la traga Hasta como el bosque que la cumbia se acaba A la chica divina vamos a ver la traga A la chica divina vamos a ver la traga A la chica divina vamos a ver la traga Música Música Esa noche muy especial Maestro Vamos a ir con la gente con la música Vamos a ir con la gente con el regreso Vamos a ir con la gente con el regreso Eso